qué tal amantes de las redes sociales cómo están espero que estén muy bien hasta este momento el día de hoy les quiero compartir algo importante que es el proceso de pesca aquí en la presa hidroeléctrica de aguamilpa en primer lugar en el camino son de una hora saliendo desde tepic nayarín pasando por a tonalisco jesús maría corte y desde luego a la presa de aguamilpa y entonces este es el proceso y esto aquí ya vamos llegando a la presa hidroeléctrica de aguamilpa muy bien entonces aquí empezamos con los datos importantes sobre la pesca aquí en la temporada de pesca que empiezas desde julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero hasta febrero ya se van acabando todo lo que la pesca ya se va a parar solamente en ese mes de febrero la mayoría de los pescadores son indígenas huicholes coras y me sorprende por su inteligencia por ser apuestos por su dedicación a lo que hacen sin miedo a la profundidad del agua que por cierto es enorme esta presa de aguamilpa que tiene presa dos enormes ríos de el cajones y de jesús maría si entonces aquí es la reunión de todo el agua que viene desde arriba esta presa es parte del municipio del nayar nayarit méxico entonces aquí ya vamos llegando al punto indicado de la presa de aguamilpa aquí en el lugar de embarcación el lugar de embarcación donde llegan las lanches donde dejan las mercancías aprovecho de comentarles que en este lugar hay cabañas y restaurantes para todos aquellos visitantes que vienen de fuera y quieren visitar este lugar entre todos los pescadores que vienen acá se la pasan aquí la mayor parte de su tiempo en el trabajo en la pesca y pues la mayoría viven fuera de esta presa de aguamilpa y así pues se la pasan aquí la mayor parte de su tiempo en el trabajo en la pesca y pues sobre todo lo más importante pues tienen que ir a comprar fuera aquí cerca pues está todo caro ya según por ser un lugar turístico si entonces por eso que la mayor parte pues salen a comprar y para su despensa de la semana cada pescador tiene su lugar su lugar su área de trabajo su área de pesca si entonces aquí estamos ya en un área de algunos trabajadores que se dirigen a su área de trabajo para pescar durante la mañana la tarde a mediodía según lo que ellos decidan si entonces este es el lugar de trabajo si aquí aquí van algunos para poder pescar durante la tarde sigue entonces este es el proceso de trabajo después de la pesca pues ya los van los van sacando los van guardando obviamente pues al principio hay muchos pescados y pues cada familia o cada un pescador pues saca aproximadamente una tonelada a la semana y voy remando la chalupa de los pescadores me estoy enseñando apenas y quiere llegar rápidamente fue un día de pesca un día de pesca que ya no me agarré 3 3 mojarras así es el trabajo del pescador así que yo soy pescador el mejor pescador de la fresa más rápido para llegar qué opinan ya soy buen remador de la chalupa buenísimo no y rapidísimo vamos llegando a la otra orilla aquí vemos a la persona quien recoge los pescados cada día cada dos días y los lleva a la cortina donde descargan donde compran donde venden todo lo que es pescado aquí vemos uno de los pescados que los pescadores pues ya agarraron y aquí los tienen listo para ser trasladados y aquí los están pesando los están pesando de cada persona y así el que recoge va pasando por cada grupo por cada pescador hasta recoger unas recogerles a unas 5 6 7 personas hasta pues casi se llena toda lo que es la lancha de puros pescados como la que estamos viendo hoy pura calidad puras grandes si recién sacaditos frescos si entonces este es lo que se llevan lo que venden cada pescador si esto es pura calidad de carne si entonces y ese ya es el proceso de traslado hasta la cortina hasta el desembarque donde descargan donde venden lo que es todos los pescados si entonces el kilo de pescado pues algunas personas algunos patrones les están comprando 20 pesos algunos 22 pesos si en ese lugar si y este es el recorrido que se hace dependiendo de cada lugar a unas 20 30 minutos desde el lugar donde se ubican los pescadores hasta al lugar de compra si este es lo hermoso el hermoso presa de aguamilpa los paisajes que vemos aquí pues es parte de la presa de aguamilpa si y alrededores pues hay hay comunidades indígenas que algunos son pescadores la mayoría que ven por aquí son pescadores si entonces este es el lugar el lugar de la entrega si casi ya vamos llegando a la entrega de todo lo que es los pescadores si en la presa de aguamilpa la cortina y ya vamos llegando en ese lugar si entonces este es el proceso de trabajo donde se la pasa en la mayor parte de los de los pescadores como les comentaba indígenas coras huicholes si en esta parte se la pasan como parte de su trabajo si y pues manejan ellos manejan lo que las lanchas grandes enormes por es por eso que les comentaba pues me sorprende manejar este tipo de lanchas y aquí vamos llegando ya en la entrega aquí es donde se entrega y donde se entrega lo que es los hielos para proteger todos los pescados que van sacando cada día sí para que no se echen a perder y estén conservados y esto fue la pesca de la presa de aguamilpa los veo en el próximo vídeo saludos